Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La problemática que está viviendo Venezuela es algo que ha consternado al mundo entero y el medio artístico también ha lamentado todo lo ocurrido. Laura Zapata externó su sentir ante esta grave situación. Es que realmente es una vergüenza que esté pasando eso en un país hermano, pero lo que más me impacta es este desinterés y este, pues, de los países latinos, de, pues, no pasa nada, ¿no? Digo, porque cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar y las cosas en nuestro país no están nada fácil. Entonces, realmente es muy preocupante todo lo que han hecho con el pueblo de Venezuela. Y es que desafortunadamente la violencia y la inseguridad se llevan en diferentes países. La actriz difundió este mensaje para prevenir un suceso desagradable en sus vidas. Hay que luchar, hay que pedir y es un llamado a las madres de familia, a las cabezas de familia, chequen a sus hijos, cuídanlos, porque de repente esto se convierte hasta en un negocio familiar. Es muy triste lo que estamos viviendo, no en México, a nivel mundial, de la falta de valores, de la falta de moral, de la falta de ética, donde el Dios se ha convertido en el dinero, es ahora el Dios. Qué tristeza. Aunque a ese tipo de opiniones le ha valido a la también cantante diversas críticas negativas en sus diferentes redes sociales. Mira, ni los veo ni los leo, no me interesa. No lo hago ni para que me quieran. Y si me dejan de querer me vale tres pepinos. Yo estoy haciendo lo que mi conciencia me dicta, ¿no? Acuérdate que los perros ladran siempre. Muy a su estilo, Laura envió estas palabras a todos aquellos que la han juzgado severamente por sus comentarios. Yo les pido a esas personas que dicen y que hablan de chismes, ya lean un poquito, para que no nos anden jalando a su basurero y a sus chismógrafos de comadres. No todo es la vecindad. Informó Mariana Cepeda. Todo dolor fue Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.